Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Primera lectura. Gálatas 5, 1 a 6. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar, queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado, lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo 118, 41 43, 44 45, 47 48 Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Y sálvame según tu promesa No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Señor, ten misericordia de mí Cumpliré tu voluntad Sin cesar y para siempre Caminaré por un camino ancho Pues he seguido tus preceptos Señor, ten misericordia de mí Serán mi delicia tus mandatos Que tanto amo Levantaré mis manos hacia ti Mientras recito tus mandamientos Señor, ten misericordia de mí Aclamación antes del Evangelio Hebreos 4, 12 Aleluya, Aleluya La palabra de Dios es viva y eficaz Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón Aleluya Evangelio Lucas 11, 37 a 41 En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer Pero el Señor le dijo Ustedes, los fariseos Limpian el exterior del vaso y del plato En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad Insensatos ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio Palabra del Señor Reflexión Es difícil imaginar a Jesús llamando tonto a alguien Pero eso es exactamente lo que hizo Este fariseo acababa de escuchar a Jesús dar una serie de enseñanzas Y luego invitó a nuestro Señor a su casa para cenar en un aparente gesto de bondad Pero a medida que se desarrolla el pasaje Queda claro que este fariseo no es amigo de Jesús En cambio, su hospitalidad y bondad son un manto para el mal que hay dentro de su alma ¿Por qué Jesús responde con tanta fiereza, llamando tonto al fariseo? Porque este fariseo está lleno de hipocresía Sus acciones exteriores no brotan de un corazón lleno de caridad y fe En cambio, sus acciones exteriores son una exhibición Es un fraude Él, como muchos de los fariseos, estaba muy preocupado por varios rituales externos Como lavarse escrupulosamente las manos antes de comer Creía que hacerlo era un signo de su santidad y cercanía a Dios Pero no lo era Su corazón estaba lleno de juicio y autojustificación Despreciaba a los demás y se exaltaba a sí mismo Al hacerlo, engañaba a los demás e incluso se engañaba a sí mismo El mensaje central que debemos sacar de esto es que debemos concentrarnos diligentemente en lo que hay en nuestro corazón Nuestro corazón, nuestra vida interior, debe estar floreciendo con amor a Dios y a los demás Debemos poner todos nuestros esfuerzos en cultivar una vida sincera de virtud en nuestro interior Esto se hace mediante la oración y la humildad La humildad nos abrirá los ojos para ver la verdad de quienes somos La oración nos fortalecerá para cambiar a medida que veamos lo que necesita ser cambiado en nuestro interior Solo entonces, cuando veamos claramente la verdad de quienes somos y confiemos en la gracia obtenida por la oración Podremos convertirnos en personas de verdadera integridad y santidad Y solo entonces nuestra santidad interior se manifestará externamente en nuestras acciones Reflexiona hoy sobre estas poderosas palabras de Jesús, necios No te ofendas por estas palabras, son palabras de amor de nuestro Señor Son su feroz intento de despertar a este fariseo y alejarlo de su hipocresía Escucha estas palabras como si también te las dijeran a ti Cada uno de nosotros puede beneficiarse humildemente de este castigo amoroso de Jesús Cada uno de nosotros necesita ser humildemente transformado más plenamente en su interior Deja que las palabras de Jesús te hablen y te revelen las formas en que necesitas cambiar Tal vez tu orgullo te ha llevado a una práctica interior de juzgar a los demás Tal vez te ha cegado a los pecados que necesitas confesar Si puedes escuchar estas palabras como si te las dijeran a ti Entonces el fervor de Jesús te alcanzará y tus ojos se abrirán a lo que hay en tu alma que necesita ser cambiado No hagas la vista gorda a esto Se abierto, se humilde y escucha Señor ferviente, tú me hablaste con palabras de amor de muchas maneras A veces fuiste amable y a veces fuiste firme Por favor, dame la gracia y la humildad que necesito para estar abierto a tus firmes reprensiones de amor Ayúdame a ver sinceramente las formas en que necesito cambiar mi vida para que tu gracia transforme mi vida interior Y se refleje en mis acciones Te amo, querido Señor Ayúdame a amarte más Jesús, confío en ti Música